Guitarra 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 Estación 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 Ser 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Gallina 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 Motor 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 Cor 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 Burada Hamburg pickup Life h Hur Rico. 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 Comer. 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 Guitarra. Guitarra. Estación. Estación. Ser. Ser. A menudo. A menudo. Gallina. Gallina. Motor. Motor. Correr. 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 Hamburguesa. Hamburguesa. Rico. Rico. Comer. 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 Espejo Espejo Calendario 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 Suerte 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 Reloj 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 Fin 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 Hombre 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 Oler 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 reserves Ma Mañana 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 Empezar. Empezar. Espejo. Espejo. Calendario. Calendario. Suerte. Suerte. Reloj. Reloj. Fin. Fin. Hombre. Hombre. Oler. Oler. Familia. Familia. Mañana. Mañana. Capa. 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 Verde. Profundo. 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 Sombrero. 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 Pierna, fuerte, 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 sediento, sediento. Dar, 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 ven, ven. Ven, cena, cena, cena. Capa, capa. Verde, verde. Profundo. Profundo. Sombrero. Sombrero. Pierna. Pierna. Fuerte. Fuerte. Sediento. Sediento. Dar. Dar. Ven. 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 Cena. Sella. 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 plata junto a junto a junto a junto a junto a permanecer 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 comprar 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 ayuda 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 detrás 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 s s s s s s falda 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 dólar sello 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 plata plato junto a junto a junto a permanecer permanecer sello 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 y sello sello y y y y y Comprar. Ayuda. Ayuda. Detrás. Detrás. S. S. Falda. Falda. Dólar. Dólar. Huelga. 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 C. 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 ¿Dónde? Agradable 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 Estudiante 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 Pantalones 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 Fútbol 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 Bañera 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 Ligero 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 Música 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 Huelga Huelga Café 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 ¡Dónde! ¿Dónde? Agradable Agradable estudiante estudiante pantalones pantalones fútbol fútbol bañera bañera ligero ligero música música manzana 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 matar 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 clima 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 casa 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 madura particulate a Diario. Que. 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 Alrededor. 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 Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Río. 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 Manzana. Manzana. Matar. 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 Clima. Clima. Casa. Casa. Este. Este. Diario. 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 Que. Que. Alrededor. 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 Parte superior. Parte superior. Río. 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 Juego. 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 Jumpan. 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 Pueblo. Pueblo. Triste. 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 Fresco Pedir 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 Ir 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 Niño 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 Drey 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 Ducha 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 Juego Juego Jumpan 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 Triste Triste Fresco Fresco Pedir Pedir Yer Katie Oh I'm back with you too! I aha You can see how high school is Indigenous... Ducha. Metro. 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 Pie. 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 Otoño. 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 Colegio. 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 Fuego. 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 Mesa. 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 Patata. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Oír. 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 Metro. Metro. PIE. PIE. Otoño. Otoño. Colegio. 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 Patata. Acerca de. Acerca de. Entonces. Entonces. Oír. Oír. Llenar. 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 Teléfono. 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 Lado. 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 Viaje. 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 Caliente. 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 Ocurrir. 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 Prima. 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 Puede. 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 Llorar. 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 Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Llenar. Llenar. Teléfono Teléfono Lado Lado Viaje Viaje Caliente Caliente Ocurrir Ocurrir Prima Prima Puede Puede Llorar Llorar Por supuesto Por supuesto Trozo 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 Diente 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 Viento 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 Bebe 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 Seguro 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 Escucha 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 Querer 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 Con 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 Bienvenido 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 Beber 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 Trozo Diente Diente Viento Viento Beber Beber Seguro 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 Escucha Escucha Querer 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 Con 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 Bienvenido Bienvenido Beber Beber Oscilación 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 Contar 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 amigo 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 bonita 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 playa 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 quién 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 excitar 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 cada 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 lluvia 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 hasta que ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Oscilación Oscilación Contar Contar Amigo Amigo Bonita Bonita Playa Playa ¿Quién? ¿Quién? Excitar 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 Cada Cada Lluvia 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 ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Ejercicio 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 Peligroso Peligroso Trabajo 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 Largo 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 Necesitar. 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 Palo. 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 Ahí. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Esta. 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 Ejercicio. Ejercicio. Peligroso. Peligroso. Trabajo. Trabajo. Largo. 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 Jabón. Jabón. Necesitar. 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 Palo. 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 Ésta. Leche. 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 Ocupado. 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 Volverse. 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 Fijar. 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 Guay. 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 Montaña. 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 Tener. 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 Tenis. 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 Tratar. 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 Cuerpo. 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 Leche. Leche. Ocupado. Ocupado. Volverse. Volverse. Fijar. Fijar. Guay. 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 Montaña. Montaña. Tener. 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 jugar 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 suave 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 vapor 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 ojo 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 poner 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 habitación 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 empujar 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 perdón 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 servicio 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 esconder 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 jugar jugar suave suave vapor vapor ojo ojo poner poner habitación habitación empujar empujar perdón perdón servicio servicio esconder 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 pocos 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 prisa 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 tía 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 sensación 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 pero 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 pelo 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 Gato 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 Flor 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 Página 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 Entre 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 Pocos Pocos Prisa 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 Tía 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 Sensación 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 Pero Pero Pelo 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 Gato 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 Flor 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 Plata 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 Carta, cambio, 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 sonreír, sonreír, sonreír. Sonreír, sonreír, responder, 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 caso, 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 imagen, imagen, imágen, 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 calcetín, 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 cuchillo, 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 camión, 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 oficina, 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 carta, carta, cambio, 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 sonreír, sonreír, responder, 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 caso, 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 imágen, imágen, Calcetín. Calcetín. Cuchillo. Cuchillo. Camión. Camión. Oficina. Oficina. Puerta. 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 Plato. 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 Negro. 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 Ciervo. 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 Lavar. 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 Malo. 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 Corazón. 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 Ejemplo. 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 Madre. 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 Puerta. 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 Lavar. Lavar. Malo. Malo. Corazón. Corazón. Ejemplo. Ejemplo. Madre. Madre. Multa. Multa. Línea. 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 Número. 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 Nuevo. 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 Saber. 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 Rodilla. 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 Frente. 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 Gorra. 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 Hasta. 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 Años. 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 Almuerzo Línea Número Nuevo Saber Rodilla Frente Frente Gorra Hasta Hasta Años Años Almuerzo Almuerzo Entrenar 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 Temporada 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 Difícil 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 Suficiente 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 Sentar 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 Encontrar 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 Mujer 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 Norte 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 Paseo 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 Dios 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 Entrenar Entrenar Temporada 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 Difícil Difícil Suficiente Suficiente Sentar Sentar Encontrar 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 Mujer 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 Norte 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 Paseo 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 Dios 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 Tonto 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 Azúcar 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 Plátano 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 Duplo 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 Millón 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 Policía 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 Temeroso Cortina 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 Mayo 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 Excelente 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 Tonto Tonto Azúcar Azúcar Plátano Plátano Duplo Duplo Millón Policía Policía Temeroso Temeroso Cortina 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 Mayo 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 Excelente 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 Dibujar 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 partido almacenar almacenar bolso 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 juguete 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 tiza 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 aire 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 pera pera vender 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 dibujar 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 brillante brillante partido 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 almacenar 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 bolso bolso juguete 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 Pera. Vender. Vender. Cuello. 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 Seco. 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 Cambiar. 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 Abierto. 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 Modelo. 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 Árbol. 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 Dinero. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Cuidado. 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 importante. Grande. Cuidado. Cuello. cuello seco seco cambiar cambiar abierto abierto Modelo Modelo Árbol Árbol Dinero Dinero Dos veces Cuidado Cuidado Grande Grande Jugo 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 Dormir 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 Cuadrado 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 Velocidad 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 Rosado 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 Autobús, señor, 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 noticias, noticias, noticias. Noticias, noticias, mes, 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 en, 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 jugo, jugo, dormir, dormir, cuadrado, cuadrado, velocidad, velocidad, rosado, rosado, autobús, autobús, señor, 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 noticias, noticias, mes, 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 en, 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 ventana, 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 acuñar 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 mismo 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 video 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 entender 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 pobre 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 alegre 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 sostener 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 patinar 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 fecha 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 Ventana Acuñar Acuñar Mismo Mismo Vídeo Vídeo Entender Entender Pobre Pobre Alegre 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 Sostener Sostener Patinar 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 Fecha 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 Vacaciones 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 Paga 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 Cara 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 Banda 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 Hielo 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 Decir 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 Mundo 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 confronto 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 piloto 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 regla 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 vacaciones 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 paga paga cara cara banda banda hielo hielo decir decir mundo mundo conjunto 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 piloto 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 l 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 Grupo. Paraguas. Paraguas. Como. Como. Lago. Lago. Arroz. Arroz. Naranja. 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 Agujero. 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 Corto. 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 Cuchara. 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 Muchos. 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 Morir. 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 Tormenta. 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 Sala. 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 Estrella. 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 Planta 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 Naranja Naranja Agujero Agujero Corto Corto Cuchara Cuchara Muchos Muchos Morir Tormenta 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 Sala Estrella 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 Planta Planta Subida 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 Mercado 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 Rápido 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 Listo 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 Libro 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 Cámara 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 Piedra 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 Hola 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 Piedra 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 Todos. Todos. Subida. Subida. Mercado. Mercado. Rápido. Rápido. Listo. Listo. Libro. Libro. Cámara. Cámara. Piedra. 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 Hola. Hola. Enviar. 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 Todos. 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 Todos.